Sigue la lucha frontal contra el microtráfico y fue contundente la incautación que realizaron los uniformados de 120 cigarrillos de marihuana. En el barrio Santa Bárbara, sector de la carrilera, de aquí de nuestra comunidad del Distrito Especial de Barranca Bermeja, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura en flagrancia de un sujeto de 18 años conocido con el nombre de Jesús. Esta persona, al ser requerida por nuestras unidades, le fueron incautados 120 cigarrillos de marihuana. Este golpe contra el microtráfico impidió que sea el producto ilegal comercializado en la ciudad. Estos cigarrillos ya estaban listos para ser comercializados a las personas y habitantes del sector. Asimismo, es de establecer que estos cigarrillos son comercializados con un valor que oscilan entre 5.500 y 6.000 pesos. Los hemos sacado de circulación, hemos capturado a este sujeto, hemos incautado a este estupefaciente y lo más importante es que estamos atacando los sitios de expendio de estupefacientes. El accionar sigue replicándose en los diferentes municipios de la región del Magdalena Medio para recuperar y garantizar la seguridad en cada uno de sus habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!